Antes les hablábamos de esa quema de contenedores de la pasada noche del entierro de la Sardina. Fue anoche justo cuando este hombre entraba a un concesionario reventando el escaparate, pero lo han pillado, ¿no? Sí, lo han pillado, lo han pillado. Esos coches que dejan para el taller dentro de lo que es la finca, el concesionario en cuestión, pero aparcado fuera. Bueno, pues él reventó el cristal de varios coches y se llevó pues alguna de las cosas que están viendo ahí. Se hizo sangre y todo al romper el cristal y no solo robó en esos coches del concesionario ubicado en la zona de Atalayas, sino que también en otros coches que había en las afueras y que, bueno, pues pertenecían a clientes de un hotel cercano. El caso es que ahí están viendo el momento de la detención por agentes de la policía local de MUFIA, que lo detenían a kilómetros del lugar donde había sucedido todo. Vean. La unidad, mientras prestaba servicio en la zona de la Plaza Santoña, observaba a un varón que al percatarse de la unidad policial comienza a correr. La unidad consigue darle el alto y lo observa en una actitud muy nerviosa y con diferentes heridas sangrientas. Al parecer son producidas por corte de cristales. Porta también una mochila en cuyo interior contiene diferentes objetos susceptibles de haber sido sustraídos del interior de algún vehículo. Se inicia entonces una búsqueda de posibles turismos que puedan tener algún daño por la zona, encontrando a escasos metros un turismo con un cristal fracturado y en su interior todo revuelto. En ese momento, la sala del 092 también informa a las distintas unidades que ha recibido una llamada de que en la zona de las atalayas, en un concesionario, han sorprendido a un varón sustrayendo objetos del interior de varios turismos en la zona de los talleres. Y este ha salido corriendo. La descripción que ha facilitado la sala del 092 es la misma de la persona que tiene identificándole esta unidad. Al parecer, ha realizado algunos daños en varios vehículos del interior del concesionario. Por todos estos motivos, se detiene a este varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Pues así nos ha contado la inspectora Belén Montesinos cómo fue la detención. Y ahora escuchen a un trabajador del concesionario que nos cuenta cómo lo vivieron ellos desde el otro lado. Hemos oído unos ruidos y estaba un coche que había saltado la alarma. Nos hemos acercado al coche y tenía un cristal roto y habían estado, habían robado por dentro. Y hemos oído unos ruidos por la parte de fuera, hemos salido corriendo, hemos visto a una persona correr, pues ya me ha dado la ventana a la policía, se ha personado y nada. O sea, que había roto la ventanilla de un coche que estaba aquí dentro. Sí. ¿Pero era de un particular o del concesionario? No, del concesionario. ¿Y qué objetos había cogido? No lo sé, no sabemos todavía lo que han cogido. Estamos esperando para ver los daños que se ha habido algún año más. Nos han comunicado que lo han detenido a la persona, que lo ha cometido el hecho, que había roto tres coches más enfrente y nada, estamos a la espera de que nos diga la policía. Nosotros eran del hotel, nos han dicho. Ah, vale. Nos han dicho a la policía que era de la zona del hotel de enfrente, no sé dónde estarían. Hablamos de un concesionario muy grande, se puede haber colado por cualquier sitio, ¿no? Sí, por las vallas de fuera, externamente, porque dentro de la nave no han entrado. Ha sido por el... Ha sido en el perímetro, o sea, coches que estaban aparcados fuera. Efectivamente. Si no, de haber entrado aquí, pues hubiera saltado antes la alarma y todo eso, y se hubieran dado cuenta. Es más difícil, sí. Bueno, pues al final ha quedado todo en un susto y la policía lo ha detenido, o sea, que bien, entiendo, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo es esta zona? Pues creemos que es bastante problemática, porque muchísimas mañanas, cuando venimos temprano en la calle, sobre todo antes, cuando había más zona de... y quedamos en zona de docio, había muchos coches rotos, cristales y espejos arrancados, o sea que es una zona un poco conflictiva. De hecho, hace apenas unos meses estábamos por la misma zona, exactamente por el mismo asunto, por coches con las ventanillas reventadas. De hecho, en esa ocasión fue la Policía Nacional quien detuvo a un tipo cuando estaba rompiendo el cristal de un coche, pero previamente ya había roto el cristal de otro. Así nos lo contaban algunos comerciantes de la zona que se encontraban con esta imagen, con el suelo lleno de cristales, pues prácticamente todas las mañanas. No me encuentro aquí coches rotos, todos los lunes, siempre. ¿Qué hacen? ¿Revientan los cristales? Dejan cosas que se ven y los revientan. Todos los lunes encontramos un par de coches aquí siempre coches rotos. ¿Es habitual encontrar? En verdad sí, es habitual y sobre todo en esta zona de aquí, bastante, no ves que están todas las discotecas. El otro día detuvieron a uno, de hecho, que lo pillaron intentando romper el cristal de otro. Nosotros nos han robado camiones completos aquí, se han metido abajo el chofe y mientras que descargábamos se han metido a la cabina y se han robado el móvil. Está derroto y todo revuelto. Claro. Como dejemos algo a la vista, ya sabemos que... Además, nosotros mismos nos han robado. Lo que a las 7 de la mañana, para la furgoneta aquí, mientras que cargamos, metérselos en los macutos. Sí, sí, sí. Ah, el macuto. El macuto, sí, lo que pillan. Son muy finos, son muy rapidísimos. Están un poco al acecho. Sí, se esconden ahí atrás, dentro de la valla, además lo hemos pillado. Es más, nos han robado y hemos encontrado las documentaciones tiradas, los vacíos y se los iban. Los guardos duros que hay, el móvil, lo que sea. Ya claro, pero para ustedes es un fastidio. Bastante. Para mí no, para los empleados. Porque realmente son cada uno, cada empleado ya su furgoneta. Las otras robanas nos han robado lo que es rompiendo cristal.